...parte de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. Ya se está realizando la campaña, la cual se veía postergado, porque se iba a realizar los días 24 y 25, pero gracias a la coordinación con Nadis, con la red de ASCOPI y el doctor Cortés, se retomó y se está realizando hoy 3 y mañana 4. ¿Aproximadamente cuántas personas se vienen beneficiando con esta tarea? Hay 72 personas que han inscrito y como ves acá hay un grupo y mañana está viniendo el otro grupo. ¿Se espera de que a lo mejor con este llamado y también este enfoque de lo que se viene suscitando puedan llegar algunas otras personas o ya se ha llegado a un tope? Sí, es un tope por lo que el médico me dice, cierta cantidad nada más, porque él también, tú sabes que... ¿Cuál es el límite entonces? Ahorita tengo 72. ¿No puede venir alguien más? No, debido a que el tiempo del doctor, pero si en caso, tal vez venga alguien, yo de todas maneras voy a recibirlo y... Hablar con el doctor, ¿no? Al menos que el doctor tiene por ese lado un poco de accesibilidad, ¿para qué? ¿Se hace el diagnóstico hoy y cuándo es que se le hace entrega del documento? De aquí, de este paso, de aquí tengo que ir allá a la red de ASCOPE para que el doctor Richard Benavides me lo selle, porque ese certificado va acompañado de tres sellos para que pueda ser ingresado a CONADIS, ¿no? Un paquete, no va una foto, una declaración jurada, su copia de dene y todo, y de ahí ya procede ya ante CONADIS, más si no tienen esos sellos, se van, entonces la campaña que yo estoy haciendo, sí. ¿En qué se beneficia, cuál es la oportunidad que podría tener la persona con discapacidad al obtener este documento? Sí, lo importante es que tengan el certificado para poder yo hacerlos, que puedan estar dentro de la cuota laboral, que es la cual es el 5% de la entidad pública o ya sea privado. Si no tienen también actualizados y no tienen este certificado de discapacidad, es imposible de que ellos puedan obtener, no, estén incluidos en el ámbito laboral. ¿Solamente beneficios laborales? También, en salud, por ejemplo, te cuento que CONADIS tiene un convenio con transporte línea, a la cual las personas con discapacidad, hay algunos que son, les dan su referencia para Lima, entonces hay que eso es costoso, pero debido a ese convenio, como reitero, CONADIS con transporte línea, ya ellos tienen el certificado de discapacidad, ellos pueden viajar gratuitamente a Lima, y aparte que también ya sabes tú sobre lo que salió del pasaje gratuito, hay varios que con discapacidad severa se están haciendo, certificados ahorita, y aparte de eso también nos ayuda a hacer un préstamo ante la caja Trujillo, todo eso, hay varios beneficios que se están presentando a favor de ellos. 72 personas no son las únicas con discapacidad dentro de nuestra localidad, seguramente hay otras ya que de alguna manera se han beneficiado con las campañas que realiza la PAPET. Sí, ya he enviado ya ahorita un paquete también de 50 personas, y a inicio de este año me llegó otro paquete, quise ingresar, a la cual ahí ya me han llegado ya unos carnés que son de color amarillo, esos son para las personas con discapacidad severa, a la cual los identifica de acuerdo a su discapacidad, leve y moderado es otro tipo de carnés. ¿Estos carnés tienen alguna particularidad que impida a lo mejor que sean, no sé, vulnerados, o en todo caso falsificados para que se perjudique a alguna otra persona? No, es imposible porque ahí el carné, cada persona con discapacidad ya tiene un código, y ese código ingresa a CONADIS, de que se pueda falsificar, pues te digo, es imposible ya. O sea, ellos quedan prácticamente ya en sistema, de alguna manera reconocidos. Exactamente, ya CONADIS ya lo tiene ahí en el sistema y están con su código, tienen un número, un código, pues te digo, para que sean falsificados ya es imposible, y ahí, por ejemplo, el doctor está entrando, ya está entrando ahí directamente a CONADIS, pone su número de DNI y ahí, cuando yo le envíe ese paquete a CONADIS, ya le da un código. ¿Quién es otro día de oportunidad para poder gestionar este documento importante? ¿A qué hora se inicia y a qué hora se culmina? Sí, el día de mañana, como tú lo dices, estamos cerrando el inicio de campaña este año, empieza a las 8 de la mañana, hasta la hora que ya el médico está a las 4, tal vez 5, ya se culmine. Desde aquí ya estaré nuevamente haciendo otra campaña más, porque yo quiero que todos, todos nuestros distritos estén registrados dentro de CONADIS y también puedan obtener esos beneficios, ¿no? Gracias.